Seguimos hoy 17 de agosto con Marostú. Si quieres viajar, viaja con Marostú en Cali, Colombia, en San Andrés y vamos con el Jeho Hippi hacia el Aguario. Voy a ver el polvo de la mar. Vamos a ver los peces. 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 Como se va el otro pecan de aquí, vea. Las peces se ven los peces de Salbre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!